Hola, Iglesia Camino de Vida. Que Dios los bendiga en este tiempo. Quiero darles un anuncio y unas palabras. Lleva más de cuatro meses que el mundo entero cambió, que nuestra vida ha cambiado y la Iglesia tuvimos que adaptar a estos tiempos. Quiero leer algo que siento está en el contexto en el cual estamos viviendo. Una promesa en el libro de Jeremías, capítulo 29 y el verso 11. Dice así, ¿No es esta una hermosa promesa? Cuando Dios dice el fin que ustedes desean, yo les voy a dar. ¿Por qué menciono esto? Es por el contexto de este verso. Dice el verso 4, nos da el contexto en el tiempo en el cual vivían. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. En otras palabras, este fue el inicio de una cautividad en Babilonia. Yo me imagino que había muchos en Israel que hubieran dicho, estaban diciendo, Señor, devuélvanos, sácanos de aquí. Señor, queremos volver a normalidad. No nos gusta Babilonia. No nos gusta la comida, la gente. Queremos volver a Jerusalén. Pero en este contexto de la cautividad de ellos, Dios les da un orden. Edifiquen casas y habita en ellos. Planta huertos y comer el fruto de ellos. Casa y engriar hijos y hijas. Y dad mujeres a vuestros hijos. Y dad maridos a vuestras hijas. Para que tengan hijos y hijas. Procurad paz en la ciudad. En la ciudad donde Dios te hizo transportar. Y rogad por ello. Hora por la paz en la ciudad donde está. Porque en paz tendrás vosotros paz. Lo que está diciendo Dios es, ok, su mundo acaba de cambiar. Eran cautivos. Habría algunos diciendo, Señor, y hasta había profetas falsas que profetizaban diciendo, ya pronto volveremos. Pero Dios dijo, no, va a estar ahí un tiempo. Entonces, como va a estar ahí un tiempo, construye casas. Planta huertos. Tengan hijos. Casen tus hijos. En otras palabras, florece en el momento en lo cual estás viviendo. Y en este contexto es donde Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo por ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Por muchos eran malos porque estaban en cautividad. Pero Dios dijo, no, yo quiero darte el fin que usted mismo desea. Quiero darte el fin que usted mismo anhelería tener. Pero mientras tanto, echa raíces. Ahora, el paralelo en esto es, no sabemos cuánto tiempo estamos en esta pandemia. Ya vamos más de cuatro meses. Hay desesperanza y pánico en el mundo, pero Dios nos da esperanza. Y Él guía nuestros pasos. Él sabe prosperarte en medio de un crisis, como lo que pasó en Jeremías 29, o lo que estamos viviendo ahora con esta crisis de salud en el mundo. Lo que estoy diciendo es, iglesia, Dios está en control. Y lo que quiero hacer es florecer en este momento. El edificio de la iglesia cerró, pero la iglesia nunca cerró. Y gracias a Dios por el equipo de Camino de Vida, adaptamos, ajustamos, y comenzamos de ver, Señor, cómo podemos en este momento florecer. Y lo que hemos visto es sorprendente. Más de 120,000 personas fueron tocadas por nuestra iglesia en estos últimos cuatro meses. Más de 6,000 familias, cientos de familias de nuestra iglesia, han recibido algo de alimentación y ayuda durante este tiempo. como por la generosidad de algunas personas y simplemente por la gracia de Dios. Encontramos maneras con vecinos o con amigos de las policías o los bomberos de hacer llegar la ayuda a los que necesitan y seguir brillando la luz de Jesús. Por eso yo digo, yo siento ahora, más que nunca, siempre la iglesia es importante, pero yo siento que nunca ha sido tan importante como lo que es ahora. Mirando lo que está pasando en el Perú y en el mundo entero, durante este tiempo analizando, tomamos la decisión y quiero anunciarlo en forma oficial, el resto de este año 2020 no vamos a reunir presencial. Seguiremos online. Gracias a Dios que vivimos en un tiempo como esto, que la familia sigue unido. Seguimos unidos en grupos pequeños. Seguimos unidos en oración. Seguimos unidos también los días domingo online, donde puedes ahora invitar a su vecino y sus miembros de su familia a conectar con nosotros. Y estamos viendo milagros de personas que antes no hubieran ido a la iglesia, pero han recibido a Jesús en su corazón. Entonces, durante este tiempo, abrazamos el tiempo, florecemos en el tiempo, aprendemos en este momento, porque Dios igual a Israel, nos va a hacer construir casas, construir negocios, ver nuestra familia crecer y multiplicar. Y cuando volvemos a reunir en el futuro, será fantástico. Pero por el cuidado de usted, por ahora mismo, nos vemos online. Yo sé, como dijo Jeremías, al final, Él nos dará el fin que nosotros mismos esperamos. Top stop 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 start stop 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 stopping stop stop stops stop 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 stop, HP after stop 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 stop